Tiene que cerrar Cubero, perdió Cubero, puede ser gol de Quilmes, eh, atención, miró el centro, gol, y la Regui, gol, gol, de Quilmes, el centro de Cabrera, falló Cubero, apareció Francisco y la Regui, señores, en 14 minutos, está ganando Quilmes a Vélez, 2 a 0. Y Cabrera que hace toda la banda por la derecha, aprovecha un déficit del equipo de Vélez.